Doña Antonia es una mujer del interior, humilde, empática, con valores. El argumento de la novela en ocasiones es triste. Por esa razón traje a Doña Antonia de Monagrillo, la capital del humor. Su muera la aborrecía y cuando enferma, Doña Antonia la cuida. La mujer la rechaza una y otra vez, Doña Antonia tiene la capacidad de dar amor en las más difíciles de sus circunstancias. Su muera es una mujer trívola, insoportable, no da el brazo a torcer, pero Doña Antonia se empeña en reeducar a la familia. Santiago, el hijo de Doña Antonia, pierde el trabajo y se muda a un barrio peligroso. No obstante, Doña Antonia vende todo, su casa, su prenda, para solventar la rehabilitación de su muera. Después de incontables enfrentamientos, logra que la muera la vea como una madre. Doña Antonia cuenta un chiste. Ustedes saben cómo son la gente de Monagrillo, del interior. En los peores momentos tiene un chiste. Y ella le cuenta a su nuera que su vecina en el patio tenía muchos árboles brutales y que tenía un letrero que decía perro manso, vieja brava. Nadie se metía a robarse una fruta. Y así, durante toda la novela, ella le va contando chistes y la nuera cambia. El hijo no se quería actualizar. Y ella le da un ejemplo. A sus 70 años se matricula en el INADE para aprender a usar la computadora. ¡Suscríbete al canal!